¿Qué es el intercambio con el procurador? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pidiendo el procurador concretamente? Estamos estudiándolo en la Comisión de Justicia para ver qué adecuaciones o qué reformas se hace a todo el marco jurídico que tiene que ver con la aplicación de la ley de la justicia en este caso y también la forma como él implementa programas de capacitación en coordinación con el Ejecutivo para aterrizar todo de manera coordinada y no cada quien ande caminando por lados. ¿Está pidiendo más recursos la procuraduría? En cierta forma, sí. ¿Para qué los quiere? Para capacitar. Hay mucho desconocimiento del personal que ahí está, que por años hace los trabajos, vamos a decirlo, de una sola manera, del personal nuevo. Hay que hacerlos tomar conciencia del dolor de las personas, del clamor que bien comentan todos ustedes, son muchas áreas que no puedo abordar así nada más en una sola respuesta. ¿En estos siete meses considera que ha habido avances de tu trabajo y cuáles serían? Gracias. Gracias.